Y bueno, chapicitos, como aquí las sobrinas todavía quieren andar aquí conociendo México Y bueno, ahora quieren ir a conocer Chapultepec ¿Qué quieren ir a conocer? A ver, a ver El Castillo El Acuario que dijiste Ah, sí, ¿alguien sabe dónde está ubicado? ¿El Acuario de Cosa? Ándale, y el... Monumento, el Museo de Sumaraya Ah, Sumaya Sumaya Ah, bueno A ver, ¿a dónde las llevamos? ¿Dónde se nos parezca? Más divertido, bueno, ya Y bueno, pues inviten a los chapicitos a Puebla, hombre, a ver Ah, claro No se me ponga nerviosa, a ver, a ver No, 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 pita Dile tú Son un poco rancheronas, pues ya vienen de allá de Puebla, ustedes imaginarán Y seguimos con las chapicitas sobrinas Aquí, este... bueno, ayer las llevamos en camión Y se asolearon Se cansaron Y dijeron, no, ya no queremos ir en camión Y ahora ya viene aquí, ya está conduciendo Hola chapicitos ¿A dónde vamos a ir? Ahora yo creo que es a Chapultepec Chapultepec Porque ayer en el metro las empujaron Las mamaciaron Las mamaciaron A todos damos otra vez Ya vamos llegando al bosque Al castillo Al zoológico de Chapultepec Vamos a ver qué y qué visitamos Llegamos aquí al lugar de la vendimia Donde todo mundo hace su agosto Venden juguetes para los niños Te pintan la cara Bueno, hay tamarindos, papas Burbujas Todo para que Puedas pasar un rato agradable Hola, ¿qué vendes? Vendo changuitos Ay, qué bonitos están esos changuitos A ver, dámelo ¿Cuál le damos? Aquí traemos el chango en la cabeza Miren Cámbiale chango también si tienen Loawa Cámbiale En la cabeza Puedo decir ¡Qué bueno! Histos No 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 2 2 2 3 4 5 6 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 17 17 18 20 18 20 20 20 21 21 21 22 22 23 24 25 25 25 25 25 25 26 27 27 27 28 28 28